¿Qué color de calzones traes? No traigo, mira Hijo de la brega ¿Cómo has estado? Bien Vengo por mi regalo ¿Qué regalo ni qué verón? ¿Qué no dijiste que me ibas a dar un chupirul? Adiós Adiós ¿Qué vamos? Oye, ¿quiere el Toño que le regalen la panocha? Porque es el cumpleaños de él ahora Dice el Toño que le regalen la panocha ¿Verdad que no? No, pues yo no sé Él dice Que le regales eso, yo no sé Tú, la tuya No Un saludo le da La quilbertona A todo Estados Unidos Ya, aquí estoy Estoy con la careta, puta Paredora de verga Un saludo le da la famosa quilbertona Un saludo le da la famosa quilbertona Para todo Estados Unidos Para toda la rancherada Para el verde, para los vasitos Para la... Para... La ciénega de los caballos Para la ciénega de los caballos Para toda la persona de rancho Que ahorita está Está en el rotavirus Pero no les va a pasar nada Más que verga Se muere el que... El que está todo chacoso Como la gente Que fuma mucho Tú no estabas mucho El tapaquismo Tú no estabas chacoso Pues yo no Yo lo único que... Pues no, no sé Yo lo único que tengo Esa edad muy vieja Que sí, sí Me puede pegar neumonía Sí Y acuérdate dos veces Que te hemos estado a punto Por la neumonía, eh Y eso la gente no lo sabe Después yo fui con el doctor Pero acuérdate Cuando te veníamos a inyectar ahí A venir que venía Ah, no Esa es hace mucho No, cual mucho Que venían Cuando venían a nebulizar Tres veces al día Ah, sí Es que fue el aparato No, pero yo de todas maneras Eso no sabe la gente Pero en la noche Yo de todas maneras Tomo jarabe Ajá Porque me traes la huella Seguro Es que debes tomar mecos Y luego me asco No Nunca me los he tragado Oye Y por eso te digo yo Que yo Tenga O luego Luego me he hecho las gotas En la nariz Y también Porque Me desestó el doctor Eso Lo único que yo No 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 me he puesto Son las inyecciones Y los gatos Y los gatos Ahí están No los vayan a envenenar No, ya Ya No te doy permiso ¿Y tú quién eres? A ver, dime Yo Jorge Antonio León Mesa Toño No te doy permiso Pero tú ¿Quién eres? Ahí te lo haiga Explícame por favor Ahí te lo haiga Envenenar un gato Con ese cinto Te voy a poner una pela Pero Pero ¿Quién eres tú? A ver, dime Ah Estoy yo 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 Valgo verga yo para ti No Te estoy diciendo Porque mira Tú Los gatos Los vamos a ir a dejar Para con huicho Nomás que pase esto En la camioneta Y ya No sabes tú lo que No sabes tú lo que pasó ¿Por qué un gato? Lo agarraste escobazo Estaba arriba Eh Entonces Para allá Sin gato Sin gato Para allá Sin gato Y me quedó Y me quedó Me quedó La cosa esa Que le pongan Taza al huicho Y me quedó Una Una La taza de huicho Porque yo tomaba café Y me quedó Muchas cosas Bueno Entonces ahora Hay dos soluciones Ahora yo Ahora yo Que veo un gato Aquí adentro Lo agarro Escobazo Bueno Ahora otra Yo te voy a decir La verdad Eh Yo Iba Agarré un gato Grande Hijo de la De la gata Que me dio El doctor Juan Manuel Nombre Casi me arañaba Que si me arrancaba La 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 Los gatos Son muy bravos Necesito Si Vamos a traer De esa tela Para taparles Allá atrás Para que no se metan Para la casa Y ya de ahí Vemos donde darles Punto y final Punto y final Despierte de tus seguidores Porque se me está quemando La mano del teléfono Está bien caliente Y ahí adelante Ya Ya va a haber Escuela Ya este día Último Ya El 17 de mayo Ya va Ya van a ir Ya van a abrir Todas las Las tiendas Y todo Que bueno Y espero que De adelante Comience la lucha Villa Saludos a todo el sur Saludos a todo el sur A todo Venezuela A todo Venezuela Honduras El salvador Al muchacho que vino Y me visitó De Zacatecas A su lado Aquel muchacho alto Grandote Que venía con su mujer Güera Guatemala Que Guatemala Que Colombia Colombia Perú Panamá Costa Rica Chile Ecuador Y allá nos vemos En este año A ver si me dan La visa Como de verga